Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con la red social Twitter porque la Fórmula 1 y la red social Twitter han llegado a un acuerdo para transmitir contenido exclusivo y bueno, la red social Twitter retransmitirá un programa post-carrera con análisis y entrevistas con los principales protagonistas de los Grand Prix. de los Grandes Premios y bueno, espero que esto sea muy exitoso este acuerdo entre la Fórmula 1 y la red social Twitter y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.